El pasado día 7 en el Paraninfo del campus de la Merced comenzaron las jornadas sobre protección jurídica de personas con discapacidad. Las jornadas, codirigidas por los profesores Antonio Reverte, Encarna, Serna y Ascensión Leciñena, congregaron a profesionales de la abogacía, la judicatura y el mundo académico para debatir aspectos tales como la autotutela, la protección de las personas con discapacidad, la autonomía de la voluntad o la guarda de hecho. La clausura tuvo lugar el viernes y estuvo presidida por el rector de la universidad, José Antonio Covacho, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, Juan Martínez Moya. Encarna Roja Trías, magistrada del Tribunal Constitucional, participó en las jornadas pronunciando la ponencia de clausura, donde habló de la discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico.